hola hoy el vídeo es muy cortito la verdad este pues no hubo gran cosa como tan interesante lo que está chido bueno de ver verdad porque eso es sentirlo no está tan chido es que ayer les había dicho que bajo la temperatura entonces hoy amanecimos súper nublado pero había como niebla por todos lados o sea no es como solamente había muchas nubes y ya sino que había niebla así así como en un slip y hollow y así y bueno pues se veía como bastante creepy el asunto bueno también me puse ahí de anerdear en mí en mi app del clima y pues vi que ya la próxima semana empieza a nevar por aquí y eso poner un poquito más frío qué bueno que ya nos vamos qué más mañana mañana pasan por mí a las cinco y media de la mañana para ir al aeropuerto de praga y de ahí vamos a tomar el avión que nos va a llevar de praga a viena y luego de viena a el cairo estoy como nerviosa este pero bueno les voy a tratar de grabar lo más que se pueda qué más por ahí me preguntaron los totos dónde están los totos están bien están en pensión y la pensión es como se quedan con su entrenador entonces pues la verdad es que están muy buenas manos no se preocupen si los extraño mucho pero al parecer todo está bien con ellos qué más también me habían preguntado que si es seguro caminar en la noche bueno pues por aquí yo creo que si es bastante seguro este no ha pasado nada y digo ya tengo como varias veces de estar viniendo algunas veces me he quedado sola en praga y la verdad es que si es muy seguro y aparte es muy fácil de andar por la ciudad para nosotros vamos si te suces al metro y tienes un poco de sentido común pues no vas a tener problemas para estar recorriendo la ciudad qué más qué más bueno hoy me dio un ataque de ansiedad desafortunadamente anoche también tuve uno antes de dormir entonces está así como agarrándome de la almohada de la cama de todo para este para tratar como de de distraerme con algo y también pues tratando de hacer como las respiraciones y esto porque pues así es como no me la esperaba no me la esperaba porque pues he tomado como mi medicina súper religiosamente y así pero bueno pues siempre pasa hoy también me dio un ataque de ansiedad justo al regresar de la oficina entonces este pues bueno para los que no sepan un ataque de ansiedad es es algo no es cómodo es como si tuvieras estas ganas de correr porque viste un tigre pero multiplicado por mil y como no tienes un factor externo que lo esté detonando pues te sacas muy cabrón de pedo entonces sabes que no hay necesidad de correr pero aún así tu cuerpo está como no mames corre 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 y eso pues puede tener cierta duración mis crisis de ansiedad normalmente me duran como unos 20 minutos este pero son 20 infernales minutos este pues también tengo como una medicina que me ayuda a eso pero no está tan chido porque pues la medicina me hace como como tener mucho sueño y así entonces lo que hice fue me tomé la medicina me fui a dormir ahorita ya pues desperté me bañé y por eso acabé todo mojado y en pijama este pero pues bueno es algo con lo que hay que aprender a vivir y pues ya que más creo que ya ayer ayer les tenía como otros videitos pero youtube me deja nada más subir videos de 15 minutos entonces este pues se los tuve que quitar y luego por temas de espacio pues los tuve que borrar entonces pues ya es como material perdido para siempre pero pues bueno no tampoco era así como no sé ir a la úpera o algo así vamos no era tan relevante que más pues mañana mañana en el aeropuerto de praga pues espero que todo vaya como normal la última vez que estuve en ese aeropuerto creo que eran como las 4 de la mañana o una cosa así porque si yo normalmente viajo muy temprano y este estuve bien chido porque había un dude tocando un piano pero fue como de la cosa más random porque yo estoy convencida de que era un pasajero común y corriente que nada más dijo ah no mames hay un piano que chingado me vas a tocar y digo la verdad es que se rifaba entonces este pues si así súper random siempre me toca encontrarme esas cosas por ejemplo cuando iba regresando de ámsterdam a méxico llegué y de repente este volteo porque había como mucha gente viendo hacia un lado entonces volteo y había una chica haciendo este este como aerodanza con las mantas y esto súper chido esa vez pues ya tenía muchos vídeos y muchas fotos y así y pues grabé un pedacito la verdad es que no sé dónde lo dejé pero si lo encuentro se los voy a poner después en algún videito tal vez si me encuentro todos los videitos de ámsterdam se los pongan a no sólo y lo suban qué más bueno pues yo creo que eso ya es todo mañana nos estamos hablando y pues pues ya ahí cuídense mucho si escuchan algo ahí como raro me voy a callar tantito alguien dejó como su radio prendido pero a mucho volumen entonces cuando yo estaba dormida y empezó con esta música pero súper deprimente o sea de veras súper deprimente y yo tengo depresión así es que sé de lo que hablo y bueno me desperté con la música o sea es que era como escuchar a jose jose en otro idioma en la canción más trágica del mundo y bueno a pesar de que no lo entendía nada pues sí empecé como decir la vida no vale nada y pues por eso mejor no puse a hacer cosas verdad para que tener malos pensamientos este pues ya yo creo que eso ya es todo ahora sí me despido y pues nos vemos mañana les digo que más o menos se alcanza a ver un poquito de la niebla que había hoy la vez que la cámara no la capta tan chido pero pues sí estaba todo ahí creepy a ver